Amigas lectoras, voy a tratar de hacer un par de audios resumiendo por partes el primer seminario del Dr. Walter. Bueno, comienza diciendo que estamos viviendo tiempos de preocupación, angustia, temor, incertidumbre, y nos da la bienvenida a todos como amigos para que tratemos juntos de elevar nuestro espíritu y poder ver el futuro de una manera diferente, no focalizándonos solo en las curvas de la enfermedad, las estadísticas y demás, sino con otra mirada. Ahí hace un pequeño paréntesis donde empieza a hablar de su formación. Él es médico que se recibió en Chile. Después se fue a Harvard y a Colorado, donde hizo especialidades en psiquiatría y medicina de familia. Cuando era muy niño, tuvo experiencias como diferentes o excepcionales. Una de las cuales fue con su abuelo. Él tenía un vínculo muy cercano con su abuelo. Y cuando él tenía nueve años, el abuelo fallece. A los pocos días que el abuelo fallece, él tiene como una visión de su abuelo que le dice que no se preocupe, que está todo bien, que la vida continúa y que él está feliz. Y que le dice a él que tiene que ser feliz. Esta experiencia, él lo marca y se propone a sí mismo ayudar a las personas a encontrar su camino para ser feliz o felices. Él no encontró en la medicina occidental ninguna facultad o universidad que enseñe esto. Entonces continuó su búsqueda en la India, en el norte de África y en el Amazonas. Allí, él se planteó la pregunta de quién, quién soy. ¿Quién soy yo debajo de mi raza, de mi religión, de mi cultura, de el ego encapsulado en la piel que nosotros cada uno tenemos? ¿Quién somos nosotros esencialmente? Este proceso de meditación que él hace durante este periodo lo lleva a un despertar de la conciencia que él llama awakening, por el cual uno se da cuenta que por debajo de todo, las apariencias que tenemos, los condicionamientos que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra raza, nuestra cultura y todo el entorno en el que crecimos, por debajo de eso hay un nivel que es un nivel espiritual donde todos somos iguales independientemente de todos esos condicionantes a los que se refirió antes. Esto es llamado un nivel, digamos, donde los espíritus, donde la conciencia se da cuenta que en realidad somos todos una misma especie y él dice que los humanos es como que se hubieran olvidado que somos una misma especie porque estamos divididos en naciones, porque estamos condicionados por límites, por fronteras, por clases sociales y no nos damos cuenta que esencialmente más allá del color de nuestra piel o la circunstancia en la que vivamos, todos somos seres humanos. Esa sería la introducción. Así que corto acá y lo envío y después voy a seguir con el tema de... Había terminado diciendo de que nosotros como especie no tenemos noción de que pertenecemos a una misma raza, a una misma especie. Sin embargo, en el 2020, todos como especie estamos confrontando un enemigo común, que es el coronavirus. Él dice que durante muchísimos años él se ha dedicado a ayudar a personas a cruzar las barreras de las falsas identificaciones, muchas veces por traumas o por experiencias de pérdida, dolorosas o por vanidad. Nosotros asumimos personalidades y somos especies como de caretas y nos movemos como el doctor, el músico, el ingeniero, y no nos damos cuenta que muchas veces ese tipo de subpersonalidades crean distancias y no nos permiten ver que en definitiva todos somos iguales. Y en este contexto de la pandemia a todos nos toca confrontar la muerte. Ahí nos pregunta si alguna vez nosotros hemos presenciado el fallecimiento de alguna persona. Él no habla de la pérdida de un ser querido como puede ser un pariente nuestro, nuestro abuelo, alguien de nuestra familia, sino ver el fallecimiento de una persona que es persona. A él le pasó su primera experiencia siendo estudiante de medicina en una guardia donde llegó una chica que había sufrido una especie de deterioro de su hígado, una hepatitis muy avanzada por haber sido erróneamente tratada y él se involucró tratando de ayudarla. Día y noche estuvo con ella, pero bueno, era en 1967, no había trasplantes hepáticos, había muchos menos recursos y él intentó todo lo que pudo y no pudo salvarla. Y esta paciente muere en sus brazos. Y esa experiencia fue la primera vez en que él sintió el silencio de la muerte. Un momento estaba y de repente ya no estaba más. Cuando escucha hablar por la televisión de los datos de la pandemia, mil muertos, dos mil muertos, cinco mil muertos, diez mil muertos, cuarenta mil muertos, cincuenta mil y así sucesivamente, él dice que nosotros nos tenemos que dar cuenta que cada una de esas personas es una persona que ya no va a poder tener la experiencia más maravillosa que puede tener un ser humano que es vivir y amar. Ya se acabó. Para esa persona se acabó. Que tenemos que pensarlo como uno más uno más uno más uno más uno de gente que ya no está más y darnos cuenta que nosotros estamos vivos. Nosotros todavía podemos hablar, reírnos, disfrutar, tener confort, tener alegría, porque tenemos el don de la vida que nos es dado en forma gratuita y podemos disfrutar de estar unos con otros. Ahora no en forma, digamos, física, pero existe internet, por ejemplo, que nos permite estar juntos y él sugiere de que, por ejemplo, uno salga afuera, se ponga un rato al sol, trate de absorber la luz que le da energía y el hecho de estar juntos, aunque no estemos juntos en persona, genera una comunidad, una comunidad donde estamos unidos y conectados en base a quién somos y no qué hacemos. este tipo de conversación nos eleva a nosotros, nos saca de las estadísticas que están hablando de la muerte y demás y nos pone, nos permite juntos elevarnos y tratar de reflexionar acerca de una nueva normalidad porque cuando esto pase no debemos querer volver a lo que era normal porque lo que era normal generó este mundo donde existen guerras, donde existen desigualdades, donde hay hambruna, donde hay pobreza, donde hay destrucción, donde se falta el respeto, donde existe hasta una nueva forma de esclavitud, no, nosotros tenemos que tratar de que esto nos permita pensar que se puede tener una nueva humanidad, un nuevo normal, ya que este virus nos está demostrando que no se respetan límites, él sugiere que deberíamos tener, deberíamos desplazarnos hacia una civilización global, no dividida en naciones, bueno, hasta acá llego en este aspecto, después se refiere a los aspectos de la falta, a los errores que cometemos, refiriéndonos a los recursos de nuestro planeta y cómo cometemos tantos errores en la forma en que administramos lo que la Tierra nos ofrece, eso será el tercer audio, besos a todas. test.